En la región, digamos, en los últimos años han proliferado una serie de especies invernales, tanto de la familia de las Brassicaceas como las legumbres, que son ya más tradicionales. Estas especies, digamos, acompañan a los grandes cultivos que son el trigo y la cebada. Como característica diferencial, son un poco menos exigentes en calidad de ambiente, crecen bien, digamos, en suelos un poco menos profundos, con menos necesidades de nutrientes y generan un consumo hídrico inferior para los cultivos de verano que siguen después. Por lo tanto, son bastante utilizadas, digamos, hacia el norte de la región o ambientes un poco más restrictivos. La carinata, que es una especie muy parecida a la colza, pero con un destino distinto, que es la producción de un biocombustible. Es una especie muy agresiva, de alta biomasa, un cultivo, digamos, de ciclo relativamente largo, con una demanda de nutrientes importante y que ha mostrado una respuesta a fósforo, nitrógeno y azufre considerable. También hablamos de camelina, que también pertenece a la misma familia de las Brassicaceas, pero que es un cultivo diferente, ¿no? De ciclo mucho más corto, menor tamaño, menor consumo de recursos y prácticamente una especie de cobertura con renta, como se lo llama, porque no quita demasiado al potencial de rendimiento de los cultivos que siguen después. Las legumbres ya son más tradicionales, son cultivos ya posicionados a siembras de julio. Dentro de esos podemos encontrar arvejas de tipo amarillo o verde, con destino de consumo directo, o harinas, digamos, ¿no? Para exportación. Y son cultivos, digamos, que tienen también, digamos, una demanda de recursos menor, digamos, a la del trigo o la cebada, consumen agua solo del primer metro, fijan nitrógeno, por lo tanto, la provisión va por el lado de la inoculación, más que la fertilización directa y tienen algún grado de respuesta a fósforo.